Maya, Maya, es nuestra amiga la abejita que busca en todas las flores sacar el anil de la verdad y así la abeja Maya Maya, Maya, todos queremos protegerte salir contigo en aventuras y en cada una aprender a ser así un poco mejor tiene inquietud y el peligro siempre se encontrará pero hay alguien que la puede salvar sus amigos de verdad Maya, Maya, es nuestra amiga la abejita que busca en todas las flores sacar el anil de la verdad y así nos enseña a vivir y así nos enseña a vivir que la cabeza y así nos enseña a vivir ¡Qué frío! Y parece que afuera también hace. Pero el sol está brillando y tal vez haga más calor. ¿Por qué no salimos a tomar el sol? ¡Vamos, Willy! Tal vez algunas flores ya se hayan abierto. Mi cuerpo necesita ejercicio. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Ven, Willy. Tú también lo necesitas. No me hallas mis ejercicios por mí. Eso no se puede, Willy. Afuera brilla el sol. ¡Vamos! ¡Ay, qué me importa! Voy a volar un rato. Aún no puedo, Willy. Oh, quisiera que ya fuera primavera. Despierta, Willy. ¿Por qué quieres salir en un día como este, Maya? Porque hay que trabajar como buenas abejas. Ya déjame en paz. ¡Levántate! Hola, ¿cómo están, amigos? Ya vieron qué hermosa está la mañana, ¿eh? Veo que Willy aún está en la cama. ¿Se encuentra enfermo, acaso? No, en realidad no. Es que tiene pereza. Ya veo. Comprendo muy bien. Pasar el invierno es una tarea difícil aún para nosotros. Tal vez ha sido muy duro para ustedes. Como quiera que sea, infórmame si le pasa algo a Willy. Yo me encargaré de que se le atienda la mayor brevedad posible. Cuídate mucho, pequeña. Muchas gracias, pero no creo que necesite ayuda. Willy, vamos afuera. Quiero respirar un poco de aire fresco. No, 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 no. Y pronto habrá flores por todos lados y podremos tomar miel rica y fresca, Willy. Espero que llegue pronto ese día. ¡Mira, Willy! ¡La nieve se está cayendo! ¿De qué será ese capullo? De una mariposa es lo más probable. Todos esperan la primavera. En eso tienes razón. ¡La nieve se cayó del árbol! Sí, la nieve la tiró. Iré a ver qué puedo hacer. Ven a ayudarme. Maya, la nieve está muy fría. Esa ninfa morirá congelada en la nieve. Vamos a llevarla a casa, Willy. Y así nacerá la mariposa. Hace demasiado frío para estar aquí afuera. Cielos, está muy grande. Willy, ayúdame a llevarla. Espera, Maya. Ya sabes de qué es esta ninfa, ¿eh? No lo sé, pero ya lo sabremos cuando nazca. ¿Y qué tal si es nuestro enemigo? No estoy de acuerdo en tener que pasar frío por culpa de él, ¿eh? Ay, qué horror. No te preocupes, Willy. No puede nacer si está acostada. Cuando llegue la primavera, la llevaremos a un árbol y la colgaremos de allí. Y así la veremos nacer sin correr riesgos. Espero que no te equivoques, Maya. Otra vez metiéndonos en líos. ¿Qué dijiste? Nada, nada. Se ve muy pesado. ¡Vamos, Willy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué horror! Este ejercicio nos pondrá en forma de nuevo. Si lo soportamos. Y además, así producimos calor, ¿verdad, Willy? Sí, claro. Da vuelta a la izquierda. Hola, amigos. Se ve que están muy ocupados. Ah, una ninfa. Qué delicia. Debe estar exquisita. Vamos, dale vuelta. Vamos, empuja, Maya. Ya terminamos. Maya, la pusiste en mi cama. Ya sé. ¿Qué tiene de malo? Ella va a dormir en mi cama. ¿Y yo en dónde? Pero, Willy, tenemos que mantener la brigada. ¿Y dónde mejor que en una cama? ¿Y yo dónde voy a dormir con eso en mi cama? Hola, pequeñas abejas. Disculpen la intromisión, por favor. ¿Qué quieres? ¿Quieres dejarnos en paz? ¿No ves que estamos ocupados? Llegas en un mal momento, Garabato. Y además, tú tienes toda la culpa. Sí. Hiciste mucho ruido. No pude dormir y me dejaste sin cama. Largo de aquí. Vamos, fuera. Vamos, fuera de aquí. Yo no lo hice a propósito, Willy. Y cubre el agujero que hiciste cuando saliste. Vete de aquí. Si no tienes dónde dormir, puedes venir a mi casa. ¡Yo no quiero nada de eso! ¡Vete! Tengo sueño. Bueno. Si no puedo dormir, voy a comer. ¡Qué hambre! Ya casi no hay nada aquí. A ver acá. Tampoco queda mucho. Me voy a dormir. No. Me voy a dormir. Me voy a dormir. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Leí! ¡El suelo está mojado! ¡Espierta, Willy! ¡Espierta! Ya llegó la primavera. La primavera ya está aquí, ¿verdad, Willy? ¡Vamos a disfrutarla! ¿Qué pasa? ¡Vamos, Willy! ¡Ay, sí, hace calor, sí! ¡Qué bien! ¡Wee! ¡Ay, sí, hace calor! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Mira! ¡Ay, qué divertido! ¡Cuál chon de pueblos! ¡Sí! ¡Maya! ¿Qué sucede? ¿Cómo estará la ninfa? ¡Oh! ¡Regresemos a casa, Willy! Otra vez nos espera un día de trabajo. ¿Qué haremos si ya salió del capullo? ¿Y si es un gusano, eh? Nunca lo sabremos desde aquí. ¡Vamos a casa! ¡Yo no voy! ¡Vamos! Bueno. ¡Ay! ¡Logré sobrevivir a todo este crudo invierno! Aunque me costó algo de trabajo, pero ya pasó lo peor. ¿Sí? Hola, hormigas. ¿Cómo están? Espero que hayan tenido un invierno placentero. ¡Ah! ¡Mi estómago ya está despertando! ¡Ah! ¡Ah! Ahora buscaré a Maya y a Willy. ¡Qué bien me siento ahora! ¡Vamos, deprisa! Un poco más arriba. Súbela. Tienes que hacerle un nudo, Willy. Sí. Ya terminamos, Willy. Quedó bien. Y ya está el nudo. Mimpa, ya todo está listo. Te deseo buena suerte. No sé para qué me preocupé por ellos. Ya están ocupados y haciendo algo de provecho. ¡Qué bien! Me arreglaré el traje. ¡Hola, pequeños! ¡Ya llegó su amigo! ¡Willy! ¿Qué pasa? ¡Mira, es Flip! ¡Ay, es Flip! ¡Sí! ¡Ay, qué bien! ¿Cómo estás, Flip? Nos da mucho gusto ver que estás bien. Gracias. Seguramente no les fue fácil pasar el invierno. Ven, Flip. Vamos al campo de allá. ¿Qué nos cuentas tu historia? Hay mucho pasto fresco en ese campo. Acompáñanos. Ven. ¡Felicia! Toma tu néctar. Gracias, Willy. Y aún no sabemos de qué es la ninfa. Ah, por lo que dices, debe ser de mariposa. Y seguramente es bella. ¿Crees que es una mariposa? Oh, qué gusto verla volar. Y nosotros la salvamos. Bueno, amigos. Por allá hay unos pastos deliciosos que me llaman a gritos. Y la verdad, tengo hambre. Flip tiene un estómago muy grande, ¿no, Willy? Y no puede quedarse tranquilo. Vamos con él, Willy. ¿Y Maya no se queda atrás? Aquí vamos, Flip. Me encanta la primavera. A mí también. Acá, Willy. Vamos a comer después de invernar. Vamos a comer hasta llegarnos a saciar. La primavera ha llegado y el trabajo ha comenzado. Nuevos caminos vamos a abrir para nuestra comida conseguir. Ya está terminado. Ahora pondré un huevo. Ah, 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 y cerraré el nido. ¡Je, je, 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 je! Ya es hora de que nazca nuestra mariposa. Vamos a ver. De acuerdo. ¿Por qué estarán de buen humor? Tal vez porque piensan que se van a comer a la ninfa, Maya. Tal vez por eso. Así es. Hola, abejas. ¿Ah? No cuesta. No le saldrán alas a la ninfa que pescataron. Es que sale del capullo. Y yo lo dudo. Eso no es posible. Dicen que una ninfa que no sufre los regores invernales no sobrevive. Esa es tu opinión personal. No puedes creer cierto. No puedes ser. Así es, pero si no quieres creerlo es cosa tuya. Willy, hay que proteger a la ninfa. Claro, no podemos dejar que le pase nada. Voy por flip. Nadie debe tocar a la ninfa hasta que yo regrese. Ni siquiera tú, ¿eh? Te veré después. Y recuerda, no dejes que nadie la toque, Maya. Flip, flip, ¿dónde estás? Flip, ¿dónde estás? No lo veo por ningún lado. Flip, flip. ¿Dónde estará? No creo que esté aquí adentro. Nunca debieron sacar a la ninfa de la nieve. Esos pequeños no se imaginan el daño que causaron. La ninfa no podrá salir del capullo. Y si lo logra, entonces será una inválida. Solo cuando logran resistir el crudo invierno, pueden convertirse en hermosas mariposas. La naturaleza así lo dispuso. Pero la pequeña Maya se mete en todo. Hola, mariposas. Mire, nosotros creímos que la ninfa se iba a morir en el frío tan intenso enterrada en la nieve. Nosotros solo estábamos tratando de ayudar. Esa es la verdad. Maya, ¿por qué tuviste que recoger esa ninfa? Ya ves lo que pasó. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo allá adentro. ¿De veras? Ve, si está viva y pronto va a salir bien. Lo que yo digo es que hay que ver para creer. Pero sí se mueve. Ay, estoy agotado. No sé por qué me meto donde no me llaman. Ay, ay, ay. ¡Aire, aire! ¡Ay, qué horror, gusanos! ¡Willy! ¡Aquí estoy! Maya, Maya. ¿Cómo está la ninfa? ¿Ya nació? Está bien, se está moviendo. ¿Y Flip? No la encontré, pero regresemos antes de que nazca. Vamos. Vamos, rápido. Ay, qué horror, ¿qué es eso? Mira, son pequeñas mantas religiosas. Qué lindas. Los hijos de las mantas no se ven peligrosos. Váyanse. Ay, qué horror, vámonos. Todo tipo de insectos está llegando al mundo y algunos de ellos son muy bonitos. Vamos a ver a nuestra linda. Mira, ya está saliendo. Tiene que ser una mariposa normal, por favor. ¡Horra! ¡Ay, está volando! ¡Qué maravilla, sí! Hola, abejas. Es un bello día. ¿Cómo estás? Yo soy Maya. Y yo soy Willy. ¿Cómo están? Yo soy una mariposa colorina. No es la primera vez que te vemos. Oh, ¿de veras? Te conocemos desde que eras tan solo una ninfa. Qué interesante. En ese caso debemos ser amigos. Claro, con mucho gusto. Qué bella es. Me encanta. Ah, mis amigos siempre están ocupados. Bueno, parece que este será otro año muy activo para todos, ¿verdad que sí? Amiguitos, les contaré rápidamente lo que veremos en el próximo episodio. Conoceremos a la polilla Lily, la cual se vuelve muy amiga de Willy y de Maya y los lleva a recorrer la vida nocturna del bosque. Lily es una mariposa que ellos han conocido cuando nació y más tarde Jack la polilla la rescata de una telaraña y se vuelve muy buen amigo de ella. Les aseguro que todos nos vamos a divertir. Así que no nos olviden, los esperamos en el próximo programa. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!